Me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo, soy muy En busca de su sombra fui, me cobré, sin piedad La unidad, cubre toda la ciudad, vos fuiste la derrota al pie Mi alma no soportó Ya están aquí dos mil fantasmas de juventud Llegan para despedirse de mí Yo sé, dejé, girones de mi vida aquí Mi cautelosa libertad, mi risa infiel Habrá después, a todos nos te resignas Algún breve caída y poco que recordar Yo sé, dejé, girones de mi vida aquí Que como fui, la vida se empobrece así, leí todo lo que antes fui, tú era un cielo sin luz. Ya están aquí los míos, fantasmas de juventud, llegan para despedirse de mí. Soy muy, 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 me alejo, me alejo.